En lo oscurito arrancan los foros ciudadanos encaminados a elaborar el famoso, deseado y requerido Plan de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, capital a cargo del Instituto Municipal de Planeación que dirige Juan Carlos Delgado. Zárate, pues hasta el momento nadie sabe, nadie os subo por qué conductos. Se convocó a las personas que habrán de tomar parte en tan importante trabajo. Es verdaderamente enriquecedor que esté gente de comunidades, que esté gente de colonias porque les vamos a hacer trabajar y que nos aporten sus ideas para trabajar en dos ejercicios muy importantes de planeación. Estoy contento por iniciar este primer taller de dos procesos de planeación vitales para Guanajuato, capital como es el Plan Municipal de Desarrollo 2050 y su componente también en el tema territorial que es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, también en un horizonte 2050. Les agradecemos mucho su tiempo, será un espacio de unas dos horas donde nos compartan sus ideas respecto a lo que ven a futuro en Guanajuato, capital, este tipo de proyectos que deberían aterrizar territorialmente y también en el tema en el tema de todos los grupos, en lo social y en lo económico. Gracias. Sí, me da mucho gusto la participación que se ve aquí, la convocatoria, que pues bueno, surta efectos para que cada uno de ustedes pueda plasmar sus opiniones, pueda de alguna manera participar en este taller, pero muy activamente, dándonos a la administración información, esa información que será procesada, que de alguna manera ya nuestros compañeros del plan explicarán de qué se va a tratar, pero será válido, será muy importante para poder dar continuidad al plan que se tiene que presentar. Este plan servirá de base para poder realizar otros más que se requieren y ordenar lo que es el desarrollo en Guanajuato.